Hola, hola mis chicas, aquí está Katy de nuevo, les doy la bienvenida a mi canal, gracias a todas esas chicas que están conmigo desde hace rato y gracias a las que están por aquí por primera vez, bienvenidas chicas, hoy les voy a mostrar pedacitos de lugares como pueden ver en las fotos que adorné para lo que es Halloween y el otoño, discúlpenme que no les muestro lo que es la casa entera y es que por lo que puedo pueden ver visto anteriormente en otros vídeos estamos construyendo la parte de atrás de la casa así que todavía no está como yo quisiera así que los pequeños lugares que he decorado se las quiero mostrar a ustedes así que muchas gracias por verlo hasta el final, sé que llegan hasta el final pero espero que sí y ya saben que pueden pasar por mis redes sociales para ver fotos más pronto que aquí que en youtube y que se suscriban también al canal por supuesto regálenme un dedote para arriba y nada besotos y nos vemos en el próximo vídeo gracias y bendiciones chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!